Buenas tardes mis buenas tardes compañeros, hoy voy a estar presentando a mi presidente que es Gregorio Pacheco Leyes, así que comenzaré en este momento. Soy Gregorio Pacheco Leyes y fui un contador empresario político boliviano y ocupé la presidencia desde 1884 hasta 1888. Mis padres fueron José Brígido Pacheco y José Faleyes Madariaga. Estudié en la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca, mas no terminé mis estudios superiores, ya que desde muy joven me dediqué a la actividad minera, que hice rápida y elevada fortuna, que me permitió viajar al entonces lejano a Europa. Desde muy joven me interesé por la política y se convirtió en mi principal dirigente en el Partido Demócrata. En 1884 gané unas reñidas elecciones generales venciendo a Niceto Arce del Partido Conservador y Elidoro Camacho del Partido Liberal. Me correspondió dar rumbo a mi nación a poco de ocurrida la derrota de la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió sus provincias litorales, arrebatados por Chile. En 1884 negocié un acuerdo de tregua con esta nación. El Tratado de Paz Definitivo no se firmó sino hasta 1904. En 1886 negocié un Tratado de Límites con Perú. Fui un presidente magnánimo y construí con mi propio dinero el psiquiátrico de Sucre. En esta parte reuní el Congreso de Cochabamba y se fijaron definitivamente en los emblemas patrios. Con el fin de incorporar la vida internacional de los territorios alejados, fundé el 13 de julio de 1885 el Puerto Pacheco, citado en la margen derecha del río Paraguay. También en mi presidencia inauguré el primer servicio internacional telegráfico de La Paz, Lima. En Sucre abrí el banco hipotecario. Una característica singular miña es que es mi filantropía, puesto que hice muchas obras de caridad con mi propio dinero, ya que era afortunado minero en las minas de plata y acero. En un ambiente de total tranquilidad y concordia transcurrí mi gobierno que dispuso expediciones al Gran Chaco para dar soberanía. Me pagué a mí mismo con dinero propio una deuna del país al Perú, que ascendía entonces una elevada suma de 50 mil pesos bolivianos. Fui sepultado detrás de la iglesia de dicho pueblo. Gracias por su atención.